Así que eso, como 4 horas, 4 horas y algo de juego Y lo dejamos justo aquí, al principio el cerro de la plata Así que vamos a continuar, creo que hice un par de combates en lo que hacía una raíz y demás Así que yo creo que para empezar este stream vamos a hacer otro pequeño combate para ir entrando un poco en calor Así que el gilipollas es este, a tomar por culo, vamos a darle Que justo no estaba en rango el cabrón Vale, antes voy a hacer una pequeña cosa Que tengo por aquí el chat de YouTube y de Twitch mal puesto Vale, ya está, vamos a ello Vale, son dos unidades Y las dos, me parece que tienen, vale, las dos tienen dos bichos de esos Entonces vamos a atacar con artes místicas para que RAS aprenda el chipazo de nivel 3 cuanto antes Aquí con Blockter y Torgal, artes de combate Que es lo que mejor llevan Aunque luego más adelante también tendré que aprender artes místicas O sea, mejorar las artes místicas de Torgal que es bastante equilibrado según tengo entendido Y un poco con... bueno es que Blockter se especializa en ataque físico Pero... no sé yo, como no soy un experto porque es la... Entre comillas primera vez que lo juego Aunque avance mucho en mi partida O sea, que tengo fuera de cámaras Ah... se me ha olvidado lo que estaba diciendo Así que a tomar por culo, artes de combate Ah... y aquí con Pagus y Emma Y David, artes místicas Más allá Se nota que es un combate para entrar en calor porque tengo todavía la neurona despertando Me cuesta muchísimo entrar en los putos directos Siempre... sobre todo en StarCraft En StarCraft necesito como 5 o 6 partidas Para... para ya jugar a mi nivel No ponerme nervioso Porque StarCraft pone nervioso que flipa con la presión que hay Y aquí es... esto es más relajado porque es por turno No... nadie me está metiendo preys y demás Pero aún así me cuesta encender la puta neurona Tengo el puto lío de caldas como siempre jodiendo Vale, y los ataques maestros a tomar por culo Con estar mirando Vale... no he conseguido eliminar ninguna de las unidades al primer turno Que raro... vamos a... Directamente a tomar por culo artes de combate Aquí combate Y... místicas a tomar por culo Vale, estamos al puto pozo Y solo quedan los siguientes Que se va con un ataque normal también al pozo Vale, ya hemos abierto... ya hemos calentado un poco para... Mejora fuerza, Bauson y Blockter, inteligencia A Blockter creo que... La inteligencia se la suda porque va más por físico Pero bueno... Suponiendo que la inteligencia como en todos los juegos sea... En la que termina el poder mágico y demás Y como de momento creo que Blockter no tiene ninguna arte mística La inteligencia no le sirve para nada Pero bueno... Por lo que yo sé Y por lo que nos dijo Blockter al principio Él va mejor con físico Así que supongo que... No subirá mucho la inteligencia a lo largo del juego O algo así para que... Se especialice en físico No queriendo decir que no pueda aprender arte místicas tampoco Como no lo conozco al 100% Porque es relativamente la primera vez que juego Hostia, me he salido Ah... Pues no tengo ni puta idea Pero intentaré hacerlo más o menos todo como yo vea que es más óptimo Para que vaya bien la cosa Vale, al salir de entrada se me han reiniciado los putos enemigos Y yo creo que vamos a hacer otro puto combate contra estos dos Sin ánimo de... Bueno... Que voy a decir, sin ánimo de entrenar Pero como los tenía los dos juntos os digo Si antes había dos unidades... Mierda Dos unidades de uno solo de estos Eh... Si, junto a los dos igual hay cuatro unidades Y me dan más loot o algo así Pero bueno, que follen Vamos a pasar directamente por aquí Porque esto me parece que era amplio y relativamente largo Y el bicho que me persigue no creo que me vaya a dar caza A no ser que me pare a... Vale, tenemos que combatir porque quiero hacer... Quiero excavar con el señor Garras ahí en el árbol Para ver que me dan Así que vamos a hacer este puto combate para que me dejen en barro Son otra vez dos unidades con... O sea, dos... No sé cómo llamarlo Dos unidades con dos soldados cada uno Estaría bien... Vale, algo así Dos unidades con dos bichos cada uno Vamos a hacer artes místicas Combate místicas Estos bichos tanquean bastante Creo que porque no lo estoy pegando con... O bien porque... Estos bichos son resistentes tanto a físico como a mágico O bien porque les estoy pegando demasiado con... Parece que son más débiles a físico que a mágico Por lo que estoy viendo Porque antes no... Bueno, espera Vamos a esperar a que haga otra magia Son sido 576 Y con el arte de combate que ha hecho Blockter creo No, era Bauson Que ha quitado como 300 Igual sí que son... O sea, tienen mucha pinta de ser defensores físicos Porque son putas tortugas ahí acorzadas Pero... Sí Vale, tienen pinta de eso Así que artes místicas juntos Tómalo por culo Sí, además que sí O sea, es que le quito el doble Vale, Victoria Por aquí el tridente castrán se ha sido reforzado Me parece que para reforzar las armas Los mercenarios que vayamos pillando y demás Lo hacen automáticamente si tienen los objetos Pero precisamente ese es el punto al que quería llegar Tienen que tener los objetos No sé exactamente cómo funciona Pero sé que... Aparte de que te lo van pidiendo Si vamos a personajes me parece Y vamos por ejemplo a ver equipo Me parece que en algún sitio de por aquí Te ponía lo que necesitaba para mejorarla Aquí vemos el tridente castrán se más uno Que lo acaba de subir Lo acaba de reforzar Y en algún sitio... Vale, este es el inventario que tiene el... El mercenario No sé si... Bueno, tiene reservas por cero O sea que no tiene esto en el inventario Pero parece que va a ser lo que necesite Entonces que no lo indica aquí A ver, un mercenario afincado en Nazlum Es un hombre cauto empañado en ahorrar Para asajar a sus ejércitos Vale, esa es la descripción del Baulson Pero yo lo que quiero saber... Vale, si mi instinto me dice O lo que sea Que esos son los objetos que necesita Para mejorar sus armas Al menos el arma que tiene actualmente No sé si se le podría cambiar a los... Creo que te las piden Los mercenarios Cuando... O sea que no les puedes cambiar tú de arma Pero que si tienes un arma que te sobra y... O la tienes directamente Y no tiene por qué sobrarte No tengo ni puta idea Que te la va pidiendo y demás A ver... No sé por qué aquí en clase Al McRady le ponen chamán en rosita Cuando los demás... Ah bueno, porque todos los demás son luchadores Luchadores expertos Salvo este que se llama no experto Y hasta montarás también en azulito Claro, supongo que... No tengo ni puta idea de cómo era eso Soy bastante nuevo en el juego A pesar de haberlo jugado un poco Fuera de cámaras Vale, a lo que iba yo Es a... Aquí al puto Baulson Por ejemplo, si vamos a Permia Parece que nos va a pedir todo eso Para mejorar las armas No tengo muy claro Vale, el Torgal creo que me pidió Mineral de hierro hace tiempo O sea que eso coincide Con lo que está puesto en el inventario Y la concha de Taslonesa No tengo ni puta idea Vale, no me voy a enrollar mucho más aquí Porque estoy lucubrando de la hostia O sea, estoy perdiendo el tiempo Vamos a... Picar aquí A ver qué cojones hay Madera Cómo no, es un puto árbol No voy a picar mucho más Porque creo que va a haber más puntos de extracción Y pasar a gastarme los 5 en 5 maderas Porque no va a haber ahí nada más Que yo sepa Vale, vamos a... Algún combate más voy a hacer Pero antes voy a investigar No tengo el mapa Voy a investigar porque sé que por aquí Hay una especie de... Vale, voy a intentar Pillar a los dos Por ahí había una especie de... Zona... Iba a decir laberinto Pero es una zona muy simple Con un par de objetillos Así que voy a ir a investigarlo Y como... Mi hipótesis es de antes Eh... Al tragarme con 2 Salen 4 unidades en vez de 2 Y las 4 serán de... Hay unidades incluso de 3 O sea, que este combate va a ser más duro de lo que parece Creo que lo que voy a hacer Va a ser centrarme en unidad por unidad Con mis 3 unidades En hacer ataques por el flanco A no ser que sufra intersecciones y demás Y ir acabando con ellas una por una Porque... No son 2 unidades de 2 Sino que son 4 unidades de 3 cada una Creo que... Salvo las del fondo que no las veo Las de detrás de las rocas Así que creo que vamos a atacar Probablemente a la que tenemos detrás Y luego iré eliminando una por una A la que tenemos detrás Porque la que más isla está Y tengo menos probabilidad Supongo de sufrir intersecciones Porque no se meten en mi camino Aunque no sé si funciona así Creo que va más bien por iniciativa Aún así debería ser yo más rápido Así que hasta que vaya descubriendo Como funciona el juego Vamos a ir con un poco Lo que yo vaya pensando Cómo funciona y demás Vale, con el grupo de Permia Tenemos a Blockter Tenemos a Torgal Artes de combate Aunque creo que... Mierda, pero no este Creo que todos eran Débiles a Artes Místicas Todos estos, según he visto antes Así que Artes Místicas Y al del fondo Artes Místicas Vamos a eliminar el turno a uno Hostia, no tenía el mando en la mano Putada Vale, parece que soy más rápido Con las tres unidades Al menos con dos de ellas De momento Lo que no sé Es por los pocos daños Que estoy haciendo Si llegara... Vale Ahora con Pagus Ya se ha venido el buen daño Pero digo No sé si lo voy a matar Ni con las tres unidades El caso es que En el primer regimiento En la primera unidad Que ha enviado No ha hecho... Los he mandado a hacer Artes Místicas Me parece Y no han hecho Ningún Artes Místicas Igual la unidad No tenía ningún miembro Con Artes Místicas Pero creo que si les voy dando La orden... Bueno Si me sale la opción Es porque alguien tiene Pero no las ha hecho Y creo que si Les voy dando la orden Al final acabarán aprendiendo O algo así En mi otra partida Lo hice más o menos Así igual me salió De pura chorra o algo Vale Eh... Aquí voy a tener que gastar Algunos turnos en curar Porque va a ser... De todas formas Creo que si con Pagusa O con Artes Místicas Y con... La unidad de Permia Me curo Debería estar guay Así que... O puedo curar con... Si voy a curar con esta unidad Mejor Y con las demás Vamos a... Bueno no tengo No tengo puntos de acción Pero aquí si Artes Místicas Y vamos a eliminar A otra directamente Y subiendo la moral Con ataques por el flanco Que es otra de las cosas Por las que me interesa De puta madre De ahí Es otra de las cosas Por las que me interesa Eh... Poner como objetivo Joder No me salen las palabras Poner como objetivo La misma unidad Vamos haciendo Por cada turno Dos ataques por el flanco De tal forma que si luego Me meten intersección Y demás La moral que he subido Por la que bajo Hostia Cuidado con la unidad De Permia Que está jodida Vamos a... Si me curo Destrabo Así que vamos a atacar Mientras curo Aquí vamos a atacar Mientras curo También O resist... Vale Resistir Que es que se cura Mientras Creo que con... Con lo que vean Con Artes Místicas O Artes 2getes Y demás Y con Pagush Vamos a... No puedo hacer Artes Místicas Porque no tengo puntos de acción Creo No, si Tengo 37 Pero no me sale la opción Vamos a... Poner comandos defensivos Todo el turno este De todas formas Ya quedan solo dos unidades Así que lo peor Ha pasado ya Yo creía que... Bueno Yo creía no Era un combate bastante jodido Porque antes solo con dos Ya he visto que me duraban dos turnos Y ahora eran cuatro Y con más unidades Así que he tenido que recurrir A currarme varios turnos Pero... Hostias No estaba atento ya a eso Aparte me ha distraído Pero está por aquí moviendo Lo he dicho Bueno, he perdido el puto ido Ah, no, sí Que me han forzado a curarme Que era... Era un poquito más duro Que el combate contra una sola Unidad Y se ha notado bastante Vale, ahora tengo esta unidad Prácticamente muerta Así que si le doy Con todo lo que tengo A esta unidad Y luego cambio a... Mierda Claro, esta está trabada Vale, pues voy a acabar rápidamente Con esta Y como creo que el grupo de Rash Va a acabar con ella Si aquí pongo Artes místicas Irá directamente a la otra unidad Así que Artes místicas Sí, Artes místicas Y debería acabar con las dos unidades En este turno Si lo he hecho bien Hostia Joder, no estoy atento yo Con los comandos maestros hoy Vale, matamos a la primera Y entonces La otra se trabará Con la última Si lo he hecho bien Joder, no estoy nada atento Y eso que me dan tiempo de sobra Y me sale el puto madre De hecho me ha sobrado el turno Una unidad centena Velocidad Vale, ha reforzado la barra también Y el PV Cojonudo Vamos a convertir Estos bichos en objetos Los tres, yo creo Vale, puta madre Y vamos a continuar A ver que me encuentro por aquí Tenemos Creo que En esta pared de O sea, en este acantilado En esta especie de montañita Y demás Había otro sitio para picar Pero yo lo que iba Es a Bajar aquí Se baja por la rampa esta de aquí Había un par de objetos No sé si eran demasiado importantes Pero Sé que Estaban por aquí Ese Y otro por la izquierda Por aquí me parece Así que Vamos a Pelear también con estos dos Ya que están juntos Y vamos a pillar Todos los objetos Por aquí Y ya sí que sí Voy a relajarme con los combates Y vamos a ir avanzando un poquito Otras cuatro unidades De un montón de putos bichos Así que vamos a seguir teniendo cuidado Vamos a Hacer místicas Místicas Vamos a eliminar a una cada vez Como en el combate anterior Aparte ahora Están subiendo los atributos Están reforzando las armas Así que Cada vez voy a ser un poquito más fuerte Me bloquea ahí Hijo de puta Para ataque por el flanco Vamos subiendo la moral También Y Pagus Le va a dar el golpe final Eso es Pagus Haciendo Buen uso de sus artes místicas Como ya nos dijo al principio Que los he especializado en eso Y No por No por No lo dijo por Por decir Vale Hemos eliminado ya dos unidades En el primer turno O sea que Sem está dando bastante bien Y la moral está bastante bien Ahora me han hecho un ataque por el flanco Así que la unidad de Rash está jodida trabada con dos unidades Pero yo creo que vamos a eliminar lo que queda en este turno Así que me puedo permitir Si tengo PA Que los tengo Seguir atacando en vez de curarme Vamos a atacar con todo Para eliminar lo más rápido posible Yo creo que es la mejor defensa en este caso A ser que sean más rápido que yo Y maten a la unidad de Rash rápidamente Lo cual me jodería un montón Vale El propio Rash con sus artes místicas Ya tiene chispazo de nivel 3 Se carga la puta unidad Y esa interrupción Me viene Oh wow No estaba atento ahí Me viene de puta madre Para eliminar a esta unidad también rápidamente Todavía me queda Y menos mal que ha sido interrupción Porque si no al grupo de Rash Se lo cargaban Todavía aquí da Ahí está El grupo de Permia Con Torgal y Blotter Que confía en que se lo cargue ahora A ACP y Blotter Con ese hechazo No, todavía no Pero Torgal se lo hace A tomar por culo Golpe maestro Vale Cada vez va siendo más rápido La primera vez me costó un poco más Vale Boulson Ha prendido Tormenta Puta madre Lo he dicho La otra vez me costó un poco más Y esta vez me lo cargan dos turnos Vamos a deshacer el carroñero En partes Puta madre Y luego pillaré Los próximos que capture Y demás Siempre Voy a capturar Unos cuantos para vender Y otros los haré partes Pero cuando vea que tengo suficientes partes Que no sé muy bien para qué los usaré Pero yo voy pillando todas las partes que pueda Y demás Capturaré otro poco más Para ir teniendo pasta Y demás Ya tenemos el mapa Y como veis La parte O sea Esta zona es amplia Pero tampoco es O sea Es bastante lineal Tiene estos Este mini desvío Pero que al final El único sitio al que podemos ir Es aquí O sea Del punto de inicio Al punto final Solo un pequeño desvío Para coger objetos Y no hay nada más Así que vamos a investigar Todo Sé que hay Un par de objetillos más Creo que Mínimo uno 100% seguro Y no sé si habrá un par más Así que vamos a A ir rápidamente Creo que Habrá Algo para picar También por aquí Porque me suena un montón Por eso estoy Mirando todos los Dando los rodeos Y demás Porque me suena un montón Que por aquí se podía picar también De todas formas Tengo que mirar Vale Sí Simplemente tengo que mirar por aquí Y por aquí estaba el objeto Me parece que Del que estaba hablando De hecho Está este mapa Que lo me diría Recordado Pero no sabía exactamente Que había por aquí Me sonaba que había algo especial Y vamos a ir ahora A ver Lo que es Después de coger este objeto Has conseguido bombarda Has aprendido una versión Aún más potente Y una de las formaciones Que ya conoces De puta madre Vamos pillando formaciones Ahora lo que voy a hacer Mierda No tenía Creo que no tenía Para hacer discronía Y quería trabar Dos unidades Pues He hecho el gilipollas Pero bueno Creo que solo Una unidad No Son dos Así la voy a matar Rápidamente Son bichos de estos Que ya nos hemos enfrentado Son tres Vale La moral baja Y son tres unidades Un poco de cuidado Ahora De todas formas Lo vamos a matar Relativamente rápido Pero Nunca viene bien Que te ataquen a ti Pudiendo atacar Tu primero Vale Vamos a hacer Cualquier cosa Aquí Me da igual Lo que sea Artes de combate Y estos bichos De hecho Eran de bienes Artes de combate Así que vamos a hacer Artes de combate Con todo lo que se pueda Aquí Vale Vamos a ello Está la moral Bastante baja O sea Que debería Quizá haber curado Pero bueno Ahí hemos visto Con un solo ataque De pervia Se ha cargado Una unidad Entera Así que Yo creo que lo he hecho bien Al final Sí De hecho Solo tienen Como 500 De vida O sea Una Una sola habilidad Y lo más probable Es que se va a llamar Por eso Como hemos visto Y no van a llegar A matar a nadie Tampoco Taque por el flanco Y con dos ataques Físicos normales Enemigo aniquilado Y ganamos El puto combate Sin ningún puto problema Aumenta vida Vida PA Y vendaval 2 Vale Perfecto Al pavo este Al ¿Cómo se llama? El oak El oak No me vamos a dar Una puta mierda Porque es que Lo voy a desmovilizar Como ya dije En el stream anterior Así que Que le den por culo Al bicho este Vale Y ahora Vamos a Hacer este combate Porque no me van a dejar En paz Si no Y luego Vamos a acabar Ahí en el En las flores Que había un punto De recolección De materiales Y vamos a mirar Lo que es La especie de mural Ese En la pared Vale Estos son De mis artes de combate Así que Con todos los artes De combate Y combate Vale Muerto Vamos a la siguiente Muy muy sencillito Ya estos enemigos No dan mucha pelea Las tortuguitas Acorazadas Aguantaban un poquito Más Y cada vez Van aguantando menos Pero estos ya son Demasiados Al principio Un solo ataque Y se van Todas las putas unidades Al foco Justo estas Como son tres unidades Me están aguantando más Pero vamos A tomarlo por culo Vale Ganamos Fuerza de Permia PV de Blockter Puta madre El Oak Sé que Lo quiere todo el hijo de puta Y no se lo quiero dar Así que a tomarlo por culo De hecho En cuanto pueda En cuanto vaya un gremio Le desmoviliza Al gilipollas este Porque me está dando por culo El cabrón Vale Vamos a mirar Que coger es esto Hay otro enemigo más Lo estoy escuchando Vale Pero está lejos Vamos a Primero a ver Que encuentra El gilipollas este Otra de madera Vale Vamos a guardarnos En todos los siguientes puntos Y esto no lo podemos Investigar todavía Parece Pero Creo que de hecho En mi partida fuera de cámaras Que como ya he dicho No me llegaba a pasar el juego Pero avanza bastante Aún no supe Lo que era esto Así que Lo tengo que guardar En mi mente Para Por si luego Más adelante Me Tengo que ver Encontrar algo parecido a esto O me sirve para algo Así que nada Sin más Vamos a investigar El resto de zonas Ahí hay otro punto De extracción de materiales Que no había visto al llegar Yo creo Fórmula para arma Número 8 Vale Estas son las cosas Especiales que había dicho En el stream anterior Que podíamos encontrar Si íbamos investigando Y demás Por eso Es muy útil Y esto no va a volver O sea A ver Vale Más perforación No sé qué Puta madre Y esto Ese punto De extracción De materiales No vuelve a salir Porque era específico Solo para encontrar El plano de arma Número 8 ese Por esto Voy a investigar Todas las zonas Y me voy guardando Usos del poderío Garral este Que ahora nos quedan Tres Por si voy a encontrando Cosas de esas Para no quedarme Sin cogerlo Y no tener que volver Y demás Porque hay algunos Que son específicos Y no vuelven A salir Y Lo suyo A cogerlos todos Y como había dicho Por esta parte De aquí De por abajo Había varios objetos Por eso estaba mirando Por todas las esquinas Y ya hemos cogido Unos cuantos Incluido Estelaraje Prínceps Y cobijo del caminante Esto aumenta Puntos de De acción Máximos Más 10% PA iniciales O sea Puntos de acción Iniciales Más 15% Esto está bien Y este arma Solo es para Sovanis Este arma O sea Para gente Como Como se llama Como Torgal Así que Cuando tengamos Algún Mergen Sovanis Nos la pida O se la podamos Equipar Y demás Se la daremos Supongo Si es mejor Vale Vamos a Hay armas Hay armas racistas En este puto juego Solo para Determinada clase Vale Vamos a Seguir investigando Cada puta esquina Pero yo creo que No había nada más Por aquí De hecho no había nada más Así que Uy mierda Quiero desactivar la puta Esto es un puto problema Lo de que Una vez activas la discolonial No la puedas desactivar Si te has equivocado O algo Y la tengas que gastar Entera Eso es una putada Vale Voy a investigar En este recoveco Por aquí por la derecha Y luego iremos ya Directamente al final Más que nada Por si me dejaba algo Pero no No hay absolutamente nada Así que De hecho En el mapa Parece mucho más grande La zona de lo que realmente es Pero bueno Vale Vamos a ir directamente al fondo Y vamos a llegar a La ciudad a la que Teníamos que ir Que había una especie de consejo De De los grandes señores Chungos O algo así No recuerdo muy bien Del stream anterior Pero había una especie de reunión Con todos los mandamases En Elysium Que parece un poco La ciudad más importante De la zona Así que Vamos a ir Tirando hacia allí Y nos pide David Cobre de Gasoline Vamos a dárselo Vale Emma pide Cobre de Gasoline Mientras tenga Yo se los doy a todos Pero yo que sé Cobre de Gasoline Te pillé tanto Yo creo que se los pillé Tres Joder Y Pagos También lo pide Vale Perfecto Yo diría que no tengo tanto Pero bueno Aunque hay veces Que nos lo piden Pero hay veces que Que dicen Podríamos ir A por O sea que No siempre que Nos piden lo que Los objetos cuando los tenemos Sino también que Nos los reclaman Para cuando los tengamos Y ahí ya decidimos Si ir a ser o no O si ir a por ellos o no Vale Vamos a ir a Elysion Y vamos a ver Que se cuece por aquí Y como creo que va a haber escena Vamos a ir quitando Mi horrible Puta Cara Ahí está Su poder mantiene el mundo en equilibrio Ya puede ser importante De hecho parece el puto cielo Esa mierda No jodas No he comprobado los niveles de audio Pero espero que esté bien Porque Joder Se me ha olvidado hacer eso al principio ¿Cómo se nota que ha empezado con prisas? Marion Marshall Creo que ese nombre era importante Y esta ciudad Como he dicho Si que es muy importante Ya nos han dicho Que tiene una reliquia Que mantiene el equilibrio del mundo O sea que La madre de Cyx De origen estaba here No se ha nacido Yo también nací en este lugar Y a su vez La herocinación Ya regresé Hora en Danilo Y no me acuerdo De acuerdo ¿Qué? 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 Ok, vale Antes de... oh no, hay más escenitas Digo, voy a revisar una cosa, pero Hasta que no acabe las escenas no puedo No hay más escenitas No hay más escenitas No hay más escenitas Ok, así que en teoría vamos a ver a los padres de Rush Los cuales se nos presentaban al principio con el celulograma En plan... bueno, ya sabemos todo lo que pasó Vale, tenemos distintos puntos para investigar Vamos a poner esto otra vez Ahí está Distintos puntos para investigar de esta ciudad nueva Tenemos la plaza de la asamblea, distrito, vale Cojonudo Vamos a empezar por... Ir a la taberna, ir al gremio y demás A ver que podemos reclutar por ahí Y luego ya miraremos los dos puntos marcados con estrellitas plateladas Que se supone es a... de hecho es a donde tenemos que ir Así que primero al barrio de Hender Y antes de nada voy a hacer una pequeña cosita Dadme un segundito Que tengo que revisar A ver porque el Discord... A ver si está... Creo que por aquí por el Discord está todo bien Es que hay una movida Que hace que no... Notifique esta mierda Vale, creo que está todo correcto por aquí Sí, está todo correcto por aquí Vale, vamos a continuar entonces Voy a poner la escena Ahí está bien puesto Y vamos a continuar A ver que venimos por aquí Al mercado de Hender Cojonudo Vale, no tenía que hablar con esta Tenía que hablar con... Creo que había un comentario relativamente importante por aquí Pero no recuerdo quién lo decía Así que vamos a ir directamente primero al Barreto Bueno, vamos a ver qué armas vende este pavo A ver si alguna me interesa De hecho, nada Todo lo que puedo comprar es peor que lo que tengo Y lo que no puedo comprar porque no tengo pasta es... De hecho, si vendo alguno de los otros animales Me podría comprar el bastón este y... Que lo mejora en todo a... Sé que luego vamos a pillar seguramente muy pronto armas mucho mejores Pero... Yo qué sé, por probar un poco De hecho, tengo... O sea, tengo enemigos por aquí para vender Así que... Creo que puedo permitirme probar un poco Vale, está mal porque lo justo me da para el arma ese Así que... Vamos a... Comprar... De hecho, me parece que... Que en mi otra partida también vine aquí Lo primero que hice es comprar esto Porque lo vi y digo... What the fuck Vale, vamos a comprar esto Justo me ha dado la pasta... Espero no arrepentirme, pero... Quería llevarse puesto este artículo Sí Y ya de paso También si tenemos armas... Como he dicho Habrá mercenarios que nos piden las armas que tengamos en el inventario Así que... Puede ser que esté bien lo que he hecho Mejoro a ras Y aparte, si alguien puede llevar ese arma y la quiere Se la doy Y de puta madre Luego pillé un par de objetos que me podían mejorar Velocidad más 3 Y pv máximos más 5 Tenía el cobijo del caminante este que pillé antes Que me mejora bastante Así que me lo voy a equipar Y parece que no puedo hacer nada más Vale, lo dicho Espero no arrepentirme de haberme gastado toda la pasta en eso Pero bueno, que le den por culo Yo lo que quería hacer es ir a la taberna e ir al gremio Y de hecho me puedo arrepentir Porque si en el gremio tengo un buen mercenario al que reclutar Al haberme gastado toda la pasta no lo voy a poder hacer Ahora bien, ¿de dónde cojones está la taberna? ¿Era la copa plateada? O sea que... Ahí está Vale, vamos primero a por la información A ver si nos dicen algo importante por aquí Y luego vamos al gremio Vale, tenemos ahí Parece una mi sencilla o algo de información Vamos a ver por arriba Por arriba de momento Nada más Me duelen los ojos cada vez que giro Con un muro demasiado cerca El otro día estuve jugando con Con mi colega Garreca Algunos juegos en RetroArc y demás Y jugamos al Medal of Honor Y entre los graficazos de mierda Y... O sea, el juego guapísimo Pero apuntar con mando Y luego tener que... O sea, girar con muros hiper pegados y demás Me estuve dejando los ojos que flipas Vale, vamos a mirar a ver el tío este A ver si tiene alguna misión o algo de información que darnos A ver, ey Esta carta tiene que... Tiene que llegar, joder, no sé a ver A la taberna de Valterosa ¿Crees que podrías? Sí Para ir a Valterosa sigue la senda del suroeste El destinatario te recompensará Supongo Vale, eso no... No tienes que venir a decirme nada después Total, a nadie le importa lo que pienso Gracias Vale, o sea que básicamente Nos hace un encargo Y dice ¿Igual te recompensa? No, no Ni puta idea Y aparte el pavo No, yo que sé Vale, que le follen Vale, al menos hemos pillado una misión secundaria Que cuando lleguemos a la ciudad esta Valterosa Ya buscaremos a... A quien le tenemos que dar la carta y demás De momento no sé dónde está esa puta ciudad Así que que le follen Vamos a ir al gremio Y vamos a ver si he hecho mal en... En comprar ese arma Viendo Qué mercenarios hay para reclutar Vale, solo hay uno Que es el Separ este Y parece... No parece gran cosa o sí Poder físico 30 Creo que eso es bastante alto Para lo que tengo yo ahora mismo en el equipo Y poder mágico 33 O sea que está hiper equilibrado Igual sí que es bueno el pavo este De hecho Lo que puedo hacer también No creo que... Recupere pelas Pero si desmovilizo al gilipollas de Lou Que esté ¿Cómo puedo desmovilizarle si no está en uno de los... De las unidades? Porque sé que lo tengo, pero... O sea, le tengo que meter en una unidad Para poder despedirle Es hiper cruel esa mierda Vale, vamos a meter al... Por ejemplo, aquí Cambiar formación Vamos a... No, espera Sustituir personaje Vamos a quitar a... Por ejemplo, al McGrady Y vamos a meter a Lou Este de mierda Ya mal lo voy a despedir Seguro que hay otra forma para hacerlo Oh, no lo he hecho bien Ah, seguro que hay otra forma para hacerlo Pero yo qué sé Porque se lo dio aquí en vacío Ah, vale En personajes en reserva Ojo del todo, soy gilipollas Vale, tenemos al Loki Este que no sepa que lo contraté A Sandy Igual Sandy creo que la usaba De hecho Ahora que estoy mirando las estadísticas Este tiene poder físico 30 Poder mágico 47 Voy a reclutar a uno que es peor Y está más o menos igual O sea que no voy a reclutar a otro pavo Lo que sí que voy a hacer Es meter al Loki este Porque parece... Fuerte Vale, vamos a ver Las unidades Creo que la Permia esta es más débil Que... De hecho es más débil Que el Loki este Vamos a... Sustituirla De hecho Mejora toda la unidad En todas las estadísticas O sea La vamos a cambiar 100% Vale El Loki por... Por Permia Y todos los demás Como son... De los cuatro generales De Azlumi Yo creo que lo vamos a tener Durante gran parte de la aventura Porque de hecho La partida que tengo Fuera de cámara Que tenía Porque se me borró Todavía los mantenía Así que me parece Que van a estar Durante todo el juego Los vamos a... Mantener en el grupo Porque serán de lo mejor Que pueda tener Vale Hemos hecho esta mejora Ya en el grupo Es como suponía Vale, ahí está Y... Quiero seguir desmovilizando Al otro gilipollas ese Que creo que no lo he hecho Al final Sí, no lo he hecho Así que Este gilipollas que... De hecho es bastante malo A tomar por culo Me está pidiendo todo el rato Objetos Así que aunque sea por pesado Aunque fuera bueno Por pesado Le mando a tomar por culo Luego de pruebas A ver Hemos cumplido dos Cojonudo 500 de pasta Y el plano número uno Y una nueva formación Puta madre Y esta A ver si me da algo más de pasta Que voy 1300 Y otro plano Número uno Cuatro unidades del plano Número uno Vale, o sea que toda la pasta Que me gasté La he más o menos recuperado Y podría Incluso reclutar A nuevo mercenario ese Pero como de momento Tengo todos los huecos Ocupados Lo vamos a dejar ahí De momento Vale, entonces Ahora debería ir a Continuar con la aventura Porque ya hemos cogido Porque ya hemos cogido La misión de la taberna Ya hemos visto Un poco en el gremio Que hay Así que vamos a ir El distrito de Gennade Creo que era para visitar La academia Y el templo O algo así Y la plaza de asamblea Daba Pórtico del arca Ah, vale Creo que Creo que tenemos que ir Aquí primero Pero vamos a A mirar primero Lo que creo que es Más secundario Para luego acabar con Continuando con la De hecho Tenemos que venir aquí Para hablar con La Emma Impostor Esta Vaya, otra vez tú Esto No pareces contento De verme No, no es eso En fin Esta joven damisela ¿Qué te trae por aquí? Me entreno En mi familia Es importante O sea, estoy haciendo Estos diálogos Aparte de porque El juego te la marca Como importante Porque Y esto sí que lo sé De mi partida Fuera de cámaras Es importante De cara a la historia Entonces Es opcional Pero es importante Si lo vamos viendo Entonces hay que prestar Atención a lo que nos dice La paga esta Me entreno En mi familia Tenemos la costumbre De viajar y recorrer El mundo Para conmemorar Nuestro paso A la edad adulta No debe ser fácil Esto, cuídate Vale, suena total desconocida Pero bueno De hecho no nos dice Ni su nombre Y juraría que Esto O sea, nos marcaba Que teníamos que ir A esta zona Solo por ese diálogo Podemos visitar También esta zona Pero creo que No nos dejaron hacer Absolutamente nada Por aquí dentro Como mucho conocer Un poco del lore De la zona Así que vamos a hacer Algunos diálogos Este es el templo Dedicado a Marion Marshal Y ese nombre Ha salido justo Al principio del stream Que parecía Alguien importante Que de hecho Nos habían dicho No estoy seguro Así que no lo voy a decir Pero nos habían dicho Lo que hizo Más o menos En esta ciudad Te has fijado En esa estatua Ahí enfrente Representa Lady Marion Parece que se refiere A esa de ahí Su mirada Transmite una gran Desenidad ¿No crees? Ok O sea que aquí Veneran a Lady Marion Esta de la que Nos habrían hablado Anteriormente Y esa Parece que es Su imagen Vamos a hablar Con más gente Mejero City Que dice Es la primera vez Que vengo por aquí Pero noto que en este lugar Se espera un aire diferente No hay ningún sitio Que se le parezca Según parece La gente que viene por aquí Cree que la leyenda La legendaria Lady Marion Existió realmente O sea que es una especie De mito La tía esta Es muy hermosa ¿Verdad? Al mirar esta estatua Comprendo por qué hay Tanta gente Que desea que Marion existiera de verdad Vale O sea que Igual es una historia Parece un mito O algo Esta es la puerta Del templo Y aquí hay Alguien custodiándola Vamos a ver Si nos deja entrar Obviamente no Las puertas están cerradas A Calicanto A ver que dice El pago este Esto no es un lugar De descanso Para las almas De los difuntos Nadie puede entrar Ok O sea Nos quedamos con esto Como zona que A la que no podemos acceder Y probablemente Si nos lo ponen aquí Como Así tal cual Es porque vamos a tener Que venir más adelante Fijo Hombre fervoroso Cuando Lady Marion Se vinculó a la reliquia Su alma ha viajado A las tierras sagradas Que era La reliquia Esa gigante Que había por encima Que decían que Controlaba el Equilibrio del mundo Desde entonces Verá por nosotros Desde el cielo Y reza para que Las almas de los muertos Lleguen al paraíso Y se reúnan En sí con ella O sea que Esta es una especie La Lady Marion Esta es una especie De Jesucristo Cualquier Tío similar De otra religión De este mundo Y ni siquiera Saben si existe Puede ser un mito Pero bueno Vale vamos a continuar Hemos descubierto Algo del lore De la Lady Marion Esta De Elysion Y demás Vamos a A salir de la zona Vamos a ir a Lo que nos ocupa Que es la puta Reunión esa De la hostia Así que vamos a ir Al otro punto Marcado con una estrella Plateada Que es la plaza De la asamblea Y vamos a ver Que nos espera Justo por aquí Chau